Hola amigos del canal del Galaje de José Bueno el H En este vídeo lo que vamos a hacer es ver como se hace la medición de la holgura de válvulas Para si están fuera de medición o sea están fuera de holgura las válvulas Habrá que hacer un reglaje correspondiente, habrá que cambiar las pastillas calibradas que toquen Para dejar la holgura de válvulas de forma adecuada Si toca cambiar pastillas calibradas es movida porque hay que levantar los árboles de leva Bueno, es un poco movida, entonces bueno, esperemos que esté dentro de holgura Y si no, si está dentro de holgura simplemente haré vídeo de como hacer la medición de la holgura de válvulas Si está fuera de holgura también haré vídeo de como hacer el reglaje de válvulas mediante pastillas calibradas Vale, para poder en esta moto en concreto, en la BMW K1200 GT hacer la medición de holgura de válvulas Es un poco movida porque hay que llegar hasta este punto en el que estoy yo ahora Si no habéis visto los vídeos anteriores de la serie, pues o lo hacéis o veis en los vídeos que es lo que hay que hacer Lo que hay que hacer es, os cuento yo, hay que quitar asiento del pasajero, asiento del conductor Los cadenados laterales, hay que quitar también los embellecedores del depósito de la gasolina Tenemos que quitar el radiador, vale, hay un vídeo, tengo hecho un vídeo por cada uno de estos procedimientos, vale El radiador del agua, sacamos aquí toda la parte de esto del radiador del agua, toda esta movida Que se ven en los vídeos anteriores, luego tenemos que quitar el tubo del aire secundario, que es este de aquí Hay que quitarlo, después de quitar el tubo del aire secundario tenemos que desconectar las bobinas También está puesto en los vídeos anteriores, hay que desconectar estos conectores de las bobinas Sacar las bobinas, recordar que es importante hacerlo con el útil porque si no se corre mucho riesgo de partir la bobina Tenemos que sacar las cuatro bujías y una vez que hemos hecho todo eso Lo que tenemos que hacer es soltar los ocho tornillos, veis que van aquí, uno, dos, tres, cuatro Y hay cinco, siete y ocho, vale, los ocho tornillos que sujetan la tapa, que es esto, la tapa de la culata Que sujetan la culata, una vez que hemos soltado los ocho tornillos, que yo ya lo he hecho Ya queda suelta la tapa de la culata, vale, y ahora con cuidadito de que no se estropee la junta Sacamos con las dos manos la tapa de la culata Voy a sacarla y continuamos Bueno, pues una vez que hemos sacado ya la tapa de la culata, veis, ya tenemos aquí a la vista los árboles de levas Tanto el de admisión como el de escape Recordar, el árbol de levas de escape es el que está más cerca de los tubos de escape Es decir, es este de aquí y el de admisión es ese de ahí el que está más cerca de la zona de admisión, de la inyección, vale Bueno, los motos de carburación aquí están más cerca los carburadores Una vez que tenemos esto a la vista, lo que tenemos que acceder es al tornillo que mueve el cigüeñal Que para eso, con este tornillo TORS, desmontamos la tapa, vale Y ahora ya podemos acceder con este tornillo, que es un hexagonal de 16, a mover el cigüeñal Tenemos que mover el cigüeñal de tal manera que dejemos las marcas del reglaje en su posición adecuada Para dejar el cilindro número 1, que es ese de ahí, en punto muerto superior en fase de compresión Y el cilindro número 4 en punto muerto superior en fase de cruce de válvulas Para eso, estas rayitas de aquí, veis esta de aquí Tiene dos rayitas, aquí hay una Pues tienen que quedarse paralelas a la culata Y las rayas de estos dos árboles de levas Tienen que coincidir una raya con una U Vamos a verlo, os lo voy a enseñar en el gráfico Porque se ve mejor que aquí hay poca luz y no se ve tan bien Aquí está el gráfico Tenemos que girar el cigüeñal Hasta posicionar estos dos piñones del árbol de levas de admisión, que es este Y el árbol de levas de escape, que es este De tal manera que esta raya del piñón del árbol de levas de admisión Coincida con esta U del piñón del árbol de levas de escape Y a su vez, coincidirán estas dos rayitas Estarán paralelas a la culata Así que nada, voy a por una llave de 16 A mover el cigüeñal y a colocar los piñones en esta posición Bueno, pues ya lo tengo alineado Mirad, aquí se ve la rayita Y la rayita, ¿la veis? Y está ahí en vertical Y luego aquí, lo importante, que es esta parte de aquí A ver, perdonadme un segundito A ver si soy capaz de que lo veáis ¿Vale? Mirad, ahí Está alineado Ahí se ve, ¿veis? Está alineado la U Con la rayita De la otra A ver, si soy capaz de que lo veáis Ahí está Ahí está la U Con la rayita del otro Vale Pues nada, ya lo tengo alineado Moviendo el cigüeñal, como hemos dicho Entonces ahora Lo que sabemos Y se ve, se observa también ¿Veis? Porque en el cilindro número 1 Las levas Están mirando hacia afuera y hacia arriba Tanto En el árbol de levas de escape Como en el de admisión ¿Vale? Que es lo siguiente que hay que mirar Siempre que las levas estén mirando Hacia arriba Pues ahora lo que toca es medir Tanto el de admisión Como el de escape Con unas galgas De espesores Y ahora vamos a ver Cuál es la medición Que nos dice el manual de taller Mirad, y el manual de taller Nos dice Bueno, es muy importante Nos lo he dicho yo Pero eso siempre Siempre es así La medición de holgura de válvulas Siempre hay que hacerlo Con el motor en frío Siempre con el motor en frío ¿Vale? Entonces La El rango de holgura Admitida Está entre 0.18 Y 0.28 milímetros Para el árbol de levas De las válvulas de admisión ¿Vale? En las válvulas de admisión La holgura permitida Es entre 0.18 Y 0.28 milímetros Y en las válvulas de escape La holgura permitida Está entre 0.30 Y 0.40 milímetros ¿Vale? 0.18 0.28 Admisión 0.30 0.40 En escape Voy a poner las galgas de espesores A medir Estamos en el cilindro 1 Para medir La válvula de escape ¿Vale? La válvula de escape Puede ser entre 0.30 Y 0.40 Vamos a meter la de 0.30 A ver si cabe Si cabe Es que no está pisada Y efectivamente cabe Luego todo no está pisada Si Ahora vamos a coger ¿Veis? No está pisada Perfecto Y ahora vamos a coger La de 0.40 Si la de 0.40 Cabe Entonces es que está holgada Y si no cabe Es que está dentro de medición Y la de 0.40 No cabe ni de cachondeo Esta La tenemos bien ¿Vale? La válvula de admisión Del cilindro número 1 Vamos a ver ahora La de escape A ver si hay alguna manera De meter por ahí La La galga de espesores Disculpadme Es que estoy un poco tonto Hay que medir las dos ¿Vale? Son dos válvulas Por cada uno de los cilindros He medido La válvula Aquí La primera De las válvulas Y ahora tengo que medir La segunda De las válvulas Bueno Perfecto Por la de 0.30 La de 0.30 Me caben las dos ¿Vale? Mirad Ahí lo está Me caben las dos En una Y en la otra Y la de 0.40 Y la de 0.40 No me cabe aquí Y no me cabe aquí Las dos válvulas Del cilindro 1 Están perfectas Las dos válvulas De escape Vamos a ver Las dos válvulas De admisión En cambio Las válvulas De admisión Del cilindro 1 Están un poco Colgadas Porque meto La Galga hasta De espesores De 30 Y me cabe Y no me debería caber Porque es entre 0.18 Y 0.28 ¿Veis? Entre 0.18 Y 0.28 Luego entonces La de 30 No me debería caber Y me cabe Y estas mediciones Que vamos haciendo Las vamos apuntando Y hemos medido Las cuatro válvulas Del cilindro número 1 Las de escape Estaban bien A 0.35 Y 0.35 Y la de admisión Estaban con un poquito Halgura A 0.32 Y 0.32 Y tendría que estar Como máximo A 0.28 Por lo tanto Habría que cambiar La pastilla calibrada ¿Vale? Venga Ahora movemos El cigüeñal Y ponemos En punto muerto Superior En fase de compresión El cilindro número 2 De tal manera Que las galgas Las levas Perdón Las levas De los dos árboles De levas Queden apuntando Hacia arriba Y hacia afuera Hacia arriba Y hacia afuera ¿Vale? Entonces Giramos media vuelta Hay que girar Media vuelta El árbol de levas Justo media vuelta Y medir el cilindro Correspondiente ¿Vale? Aquí lo tenemos Y ahora Tenemos que Girarlo ¿Veis? Media vuelta De aquí Hay que pasar Aquí ¿Vale? Y ahora ya que lo he puesto Para hacer fuerza Lo vamos girando ¿Veis? Como se van moviendo Y ahora El que Se nos queda bien Es el cilindro 3 ¿Vale? El cilindro 3 Es el que está ahora mismo En fase de compresión En punto muerto superior En fase de compresión Cilindro 3 Por la posición de las galgas ¿Vale? Pues venga A medir Vale Y las de escape Me pasa lo mismo Están un pelito holgada Están justo a 0.28 0.30 Estas también habría que Que cambiarlas ¿Vale? Entonces Nada Volvemos a dar Media vuelta más Y podremos medir Bueno ahora vamos a ver Damos media vuelta más Medimos un cilindro Y otra media vuelta más Y medimos el otro cilindro Voy a apuntar Los resultados de este cilindro Voy a darle media vuelta más A ver que cilindro nos toca ahora Dándole media vuelta más Es el 4 El que se nos pone para medir ¿Vale? El 4 Lo dejo bien puesto Y el 4 Mirad El señal es para el 4 Son También hay las dos rayas verticales Es que hace muchas sombras ¿Vale? Y ahí es la U y la raya Pero al contrario A ver si lo puedo iluminar bien No sé si se ve o no se ve Pero ahí está la U y la raya La U está en el de admisión Y la raya está en el de escape ¿Vale? Ahí estaría alineado El cuarto Lo que pasa es que fijaros Os he dicho que las dos tendrían que estar Las levas hacia afuera En cada uno de los dos lados Pero en este caso En la BMW Fijaros como está el árbol de levas Es hacia Mirar Hacia arriba y hacia afuera En el de admisión Hacia afuera Pero mirando a la derecha Y en el de escape También Hacia allá Hacia afuera Y mirando a la derecha O sea Los dos Están hacia afuera Y hacia allá Normalmente Es el de escape Hacia allá Y el de admisión Hacia allá Pero en la BMW No Son los dos Hacia allá ¿Vale? En este caso Están bien los cuatro Tanto las de admisión Como las de escape Voy a apuntarlo Y por último Me queda dar media vuelta más Para medir El del cilindro número dos Vamos a ello Ahí está La del cilindro número dos ¿Vale? Y la alineación Tanto Para el dos Como para el tres Es la rayita esta Justo aquí en vertical A ver si lo puedo iluminar un poco Perdonadme La rayita esta En vez de estar en horizontal En vertical Y aquí Rayita en vertical ¿Vale? Esa sería la alineación Voy a medir Por último Para el cilindro número dos Las dos de escape Está bien Y de las de admisión La más próxima a nosotros Está bien Y la más próxima Al cilindro número uno Está un pelín holgada En vez de estar a 0.28 Está 0.29 0.30 Esto ya he podido hacer El cuadrito De cómo están las mediciones Todas las de escape Están bien 0.35 Están todas Y las de admisión Habíamos dicho Que tiene que ser Entre 0.18 Y 0.28 Y mirad Como las tenemos Cilindro número uno mal 0.32 Están alocadas Cilindro número dos Tenemos una bien Y otra mal Cilindro número tres Las tenemos las dos regular Y la del cilindro número cuatro La tenemos las dos bien A 0.26 ¿Vale? Así que tendríamos que corregir Las de admisión Del cilindro número uno Las dos Del cilindro número dos La más próxima Al cilindro número uno La de 0.30 La del cilindro número tres Las dos Y así Y ya está Y de escape Como he dicho No habría que corregir ninguna Bueno Bueno